El próximo 4 de noviembre recordamos el fallecimiento de un gran militante social y sindical argentino, Agustín Tosco. Agustín nació en Córdoba. Desde muy joven y a partir de su primer trabajo como electricista, integró el gremio Luz y Fuerza en la década del 40. Gracias a su compromiso militante, en pocos años es elegido como secretario general del gremio. Desde este lugar, Agustín participó activamente en defensa de los reclamos encabezados por los estudiantes, conocido como El Cordobazo. En 1973, su participación sindical, enfrentada con la de los gremios más grandes, lo obliga a pasar a la clandestinidad. A pesar de ser perseguido y encarcelado, Agustín Tosco nunca declinó su lucha obrera. Falleció el 5 de noviembre de 1975. Pero vos seguís aburrida, ¿eh? Sí, no sé si aburrida o aburrida, pero divertida no estoy. ¿Y vos? ¿Segís con tus juegos de ingenios esos? Sí, tengo otro problema ahora, con monedas, ¿crees que te lo hagas? Bueno, dale. ¿Le dices monedas con la mente? No, eso es un juego mucho más ingenioso que lo antiguo. A ver. Primero tenemos estas tres monedas, tres monedas grandes, por acá. ¿Ves? Es así, mira. Y tenemos dos monedas chiquitas. Las ordenamos de esta manera. Una grande, una chica, una grande, una chica y una grande. Ahora, la cuestión es que tenemos que lograr que queden las tres grandes de un lado y las dos chicas de un lado. Pero esto, no, no, no. Esto lo podemos hacer únicamente moviendo de a dos, así, mira. ¿Entendés? Y solo con tres movimientos. Ya tengo tres. No, pero el movimiento es de a dos. ¿Te acordás que te había dicho así, por ejemplo? ¿Sí? Bueno. Entonces agarro estas dos, así. ¿Ok? Pero va. Estás en dos, a ver, acá. Y... No, no, ¿no? No, listo. No perdiste. No te mandé tres movimientos. ¿Deja que te muestre cómo era? Sí, dale, a ver. Bueno. Es fácil. Un movimiento. Sí. Dos movimientos. Y... Tres movimientos. ¿Ves? Así. Para pruebo yo una vez. Corro este acá. Sí. Agarro estos dos. Y ahora agarro estos dos. Y te quedas así. Muy bien. Bueno, qué difícil era. Bueno. Bueno, pero ahora que sé, se lo voy a mostrar a mí acá. No, 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 no Gracias por ver el video.